¡Suscríbete al canal! Y en la calle están, arrascándose el potorro, los que ten pantalón, no sabieron los ahorros. Si alguno entra a la cárcel, tiene sus privilegios, no juntarle con la chulma, hay que mantenerle lejos, pa' que luego cuando salga, diga que hizo colegas, que irá por amistad, no por untarle con peras. Dejad a vivir, vivir para explotarlo, siempre son los mismos que manejan el cordarón. Y vivir para ver a todos estos furados, aquí están al loro pa' que no tienen valor. Un chico de la calle, pa' que coma la familia, pasa mal chocolate. El que buscas en la vida, y el que se lo vendía, estará ahora en Filipinas, comando Sonda y Kiri, rodeado de muchas vías. Y a dos colocaron maderos del aeropuerto, con toda la mierda que llevaban dentro. Tú tranquilo tío, y no te ves cuidado, mientras te colocan, yo me voy por otro lado. Y un pobre desgraciado, lo he pedido dos años, con unos pantalones del vencedero barrio. Dejad a vivir, vivir para explotarlo, siempre son los mismos que manejan el cordarón. Vivir para ver a todos estos furados, aquí están al loro pa' que no tienen valor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!